Mi esposo, escóndete. Decidí traerte este detalle, ya que ayer tú me sorprendiste con esa gran noticia. Tengo que ir para esta casa. ¿Qué es eso? Señores, yo soy el plomero. Vine a arreglar la cañería, pero ya terminé. Hombre mío, me rendieron. Un momento, un momento, caballero. Mi esposo, escóndete. Amor, ¿qué haces aquí tan temprano? Hola, mi vida. ¿Sabes? Decidí traerte este detalle, ya que ayer tú me sorprendiste con esa gran noticia. Qué lindo, mi amor. Muchas gracias. ¿Por qué traes eso a la casa? ¿Sabes que me asusta eso? Sí lo sé, mi vida, pero tranquila, no te preocupes. Sabes muy bien que no va a pasar absolutamente nada. Ok, pero no lo vuelvas a hacer. Bueno, está bien, está bien. ¿Y tú? ¿Por qué estás vestida de esa manera? Es que, mi amor, sabes, te estaba haciendo mucho calor y no soportaba. Claro, claro, entiendo. ¿Sabes? Al verte vestida así y ver lo hermosa que estás, me dieron muchas ganas de estar contigo. Inclusive, después podríamos bañarnos juntos. ¿Qué te parece? Ay, mi amor, me encantaría. Muy bien, mi amor. En realidad, el comandante ha sido muy amable conmigo por mi situación. Él y mis compañeros me ha brindado todo el apoyo que necesito. Ay, mejor, mi amor, me alegro mucho. Y sabes, tú sigues tan hermosa como siempre. Gracias, David. Tú también estás hermosa. Tengo que ir a esta casa. ¿Qué es eso? No, tranquilo, mi amor. No pongas cuidado a eso. Deben de ser los perros. Pero mejor ven. Mejor descansa. Aprovechame su tiempo. Sí, sí. Creo que necesito un descanso. No, ¿sabes qué? Me dio mucha sed. Creo que iré por una limonada. No, no, mi amor. Déjame consentir. Yo voy por ti. Tranquila, mi vida. Tranquila. Tú necesitas descansar para que este príncipe o esta princesa estén sanos. Ya regreso. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Paola! ¿Quién es este tipo? Señores. Yo soy el plomero. Vine a arreglar la cañería, pero... Ya terminé. Permiso. Me retiro. Un momento, un momento, caballero. ¿Acaso no piensa cobrar por sus honorarios? Sí. ¿Cuánto le debo? Serían 20 dólares nomás. Ya. Perfecto. Lo mismo. Me retiro. Un momento, mi estimado. Ahora que recuerdo. Yo tengo una gorra y una caja de herramientas idéntica que dejé en los armarios de la cocina cuando acabé de arreglar ayer el lavado. Sí, señor. Yo le puedo decir. ¡Cállate! ¡Tú me escuchas! ¡Ahora yo hablo! Tú y esta sinvergüenza son unos desvergonzados. Los felicito. ¿Qué pensaron? ¿Ah? Que nunca me iba a dar cuenta de su engaño. Y ahora que lo pienso, yo a ti te recuerdo muy bien. Aunque claro, desde luego tú no me recuerdas. ¡Arodillate! ¡Cállate a las rodillas! ¡Mira mi pierna! ¡Mírala! ¡Estoy así por tu culpa! Porque hace muchos años, cuando tú estabas en un cajero... ¡Ey, ey, ey! ¡Dame todo lo que tienes! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Ay, policía! ¡Atención, central! ¡Tenemos un fugitivo en la avenida de las Américas, en el parque central! ¡Por favor! ¡Envíen refuerzos de un paramédico! ¡El individuo me hirió la pierna! ¡El individuo me hirió la pierna! Así es. Ese día que te robaron en el cajero, fui yo quien te salvó, mi feliz. Y debido a que la bala comprometió los huesos y los tejidos de mi pierna, los médicos no tuvieron otra alternativa más que amputar la pierna. Así que, es por eso, mi amor, que tú me tienes asco. Es por eso que mi mujer no quiere tener nada conmigo. Pero mira, ¿sabes por qué te salvé? Porque sabía que tu familia te estaba esperando en los juegos del parque. ¿Y todo para qué? Para que ahora los pierdas. Y todo por una infidelidad que tú mismo decidiste cometer. Y más vale que le cuentes todo a tu esposa, si no yo mismo me encargo de buscarla y contarle absolutamente todo. Mi amor, por favor, perdóname. Mi vida, por favor, ¿te lo puedo explicar? Mira, podemos... pensar en nuestro bebé. ¿Qué? Podemos ser una familia. Cállate. ¡Cállate! Eres una descarada. Hace mucho tiempo que tú y yo no tenemos nada. Absolutamente nada. Y qué casualidad que el mismo tiempo que llevas embarazada es el mismo tiempo que llevas engañándome. ¿Qué creerías? Que no me iba a dar cuenta jamás de esto. Acuérdate de esa vez donde estabas tan complaciente, tan cariñosa. En realidad a mí se me hizo raro. Y es por eso que yo tomé las debidas precauciones. Así que, cariño, ese bastardo que llevas ahí no es mío, sino el tuyo y de tu amante. Así que largo de mi casa. Perdón. Perdón. ¡Lárgate! ¡Que se larguen! Con una infidelidad puedes llegar hasta las nubes. Pero cuando se descubra, la caída será imposible de evitar. Así que antes de traicionar a quien está a tu lado, ten presente que no habrá paracaídas que te salve.